En cualquier momento podemos modificar el recorte del clip, marcando un punto de entrada y un punto de salida diferente. También podemos girar el clip. Acercarnos. O alejarnos. Entonces quedará un marco de color negro alrededor. Y también podemos bajar el volumen o incluso silenciarlo, hacer que no suene el audio que está relacionado con este vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!